La mañana de este miércoles en la invasión Familias Unidas de Valledupar fue asesinado a tiros José David Vázquez Mayoral de 28 años con este reciente crimen. En la capital del Cesar asciende a 97 el número de homicidios en lo que va corrido de este 2023. Este nuevo homicidio que sacude a la capital del Cesar se presentó la madrugada de este miércoles en la invasión Familias Unidas. Según el reporte oficial de las autoridades, la víctima registraba dos anotaciones en el sistema penal oral acusatorio SPOA por los delitos de hurto. El cadáver quedó tendido en el lugar de los hechos tras haber sido impactado en dos oportunidades. De acuerdo a la policía, el crimen se habría perpetrado sobre las 12 de la noche, hora en que la comunidad escuchó las detonaciones y a los perros ladrar. Vázquez residía en el barrio Rincón Siruma. Los móviles y autores del crimen son materia de investigación. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.